Todo comenzó cuando a los franceses se les aloca la pendeja cola y se meten a territorio español en octubre de 1807, llegaron bien tumbadotes, bien chacalotes, montados en dragones, cangurera, gucci, marra de la fina, armados hasta el pendejo ano, monita de guayaba en mano y comenzaron la invasión. A verdad culeros andaban muy vergueros conquistándose, empinándose, todo pendejo teno, chitlan y ya cuando papito Napoleón les ensartó toda la torre Eiffel ya no les gustó culeros. Cámara vámonos del otro lado del charco, aquí va a aparecer un importante personaje si o que te presento al mero mero culero, al papá de los pollitos, el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Este carnal era toda una celebridad en aquellos tiempos, traía al papá de su perra, era todo un influencer, no traía redes sociales porque no existían, pero existían las misas y este carnal llenaba todas las iglesias y o que todos sus followers, toda su gente se juntaba en un mismo santo espacio y ahí les metía mierda en la cabeza de la corona española a toda la raza. Se aventaba sus sketches políticos a plena media pendeja, misasme el favor mi tío, era como un chumel Torres antiguo, hasta que un 16 de septiembre de 1810 se agarra los huevos y empieza a armar la grilla, empieza a juntar criollos, indígenas, asiáticos, africanos, a toda la raza sometida por los culeros españoles y que se las canta acá en caliente. ¿Saben que hijos de su puta madre al chile los españoles están pasando bien de riata, si o que? Digo uno como quiera es criollo y sobrevive ahí más o menos con su sueldito de 80 mil pesos pero con ustedes que le bajen de huevos, así que me voy a dar a la santa tarea de irle a romper toda su putísima madre a la corona española a cambio de que ustedes le den like y compartan y etiqueten a sus amigos. Quiero que mi mensaje de independencia llegue a más personas así que ahí está el trato culerosio que entren al giveaway y no les cuesta nada. Y pues así fue como nació el primer giveaway de la historia. Y pues ahí tienes al curita Miguel Hidalgo organizando su banda de porros llamados la insurgencia, uno de los porros más destacados de esa bandita era un tío que se llamaba Juan José de los Reyes Santos Martínez de nacimiento pero en el yerco se le leía el pipila. Este carnal era bien piedroso al grado de que un día en el aniversario de los insurgentes se hace cuenta que se monta tremenda piedra en las pendejas espaldas para poder llegar a la puerta de la lóndiga de granaditas. La piedra le protegió para que no le afectaran las balas, las lanzas, las botellas llenas de miedos que los pendejos españoles lanzaban para que no pudieran llegar a la puerta de la lóndiga. Así que anótale mi tío, anótale, esto pasó el 28 de septiembre de 1810. Una vez atracando la lóndiga de granaditas los insurgentes tomaron todas las armas que estaban ahí, ya te las sábanas puro tabique fino, puro fierro chulo, que la calibre 80, que la 9 milímetros, que el cuerno de chivo. Y vamonos recio, el dirigente de la banda del curita Miguel Hidalgo y Costilla tenía elementos a su lado, andaba bien acompañado. Te presento a la diosa queretana, la jefa del cantón, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Esta señorona se andaba comiendo al corregidor de Querétaro y al mismo tiempo organizaba reuniones clandestinas donde se hablaba de la independencia de México. Y el estúpido del corregidor de Querétaro no se daba cuenta que enfrente de sus pendejas narices se andaba organizando todo el desmadre de la independencia, pinche viejo estúpido. Y una noche antes de irse a acostarle, dice el viejo lesbiano del corregidor de Querétaro a la tía Josefa, ¿Sabes qué? La ruca ya me enteré de que se andan ahí organizando grupitos llamados los insurgentes. Y pues el ejército realista está bien enterado, está bien puesto para irles a dar piso a los hijos de su puta madre que se quieren pasar de verga con la corona española. Y pues la tía Josefa siendo parte de la bandita, siendo fiel a los colores, al yerco fue con el cura Hidalgo y le fue a dar el pitazo. La tía Josefa daba las indicaciones de cómo moverse, de cómo estaba el pedo con los pendejos realistas. Y el 19 de octubre de 1810, el dirigente Hidalgo se dirige a Guadalajara para crear los decretos de Hidalgo. Aquí se establecía que los dueños de esclavos tenían hasta 10 días para liberar a todos sus esclavos. Y si no lo hacían, los insurgentes iban con los patrones y les cortaban los pendejos huevos. De esta manera, como quien dice el curita Hidalgo se andaba cumpliendo con el giveaway que prometió, se andaba regalando los iPhones bien cerdo. Tristemente no le duró mucho el gusto al carnal, porque un 30 de julio de 1811 lo capturan, lo destituyen de su cargo de sacerdote, lo ponen de espaldas porque era criollo, era acomodado, era huéxican y lo fusilan por traidor. De huevos que esta pérdida sí estuvo bien densa y los insurgentes quedaron desahuciados, pero el patrón José María Morelos y Pavón se tuvo que secar las lágrimas porque sabía que él era el siguiente al mando. Después de que los insurgentes se pusieron a grafitear todas las iglesias con un respectivo no te tocaba carnal en homenaje al exdirigente difunto Curita Miguel Hidalgo, se tuvieron que poner las pilas porque la guerra seguía. El subcomandante José María Morelos y Pavón lo que sé cada quien se la sabía, era aquel, era aquel, pues este carnal agarró los decretos de Hidalgo y se dio una limpiada de culo de esas profundas mi tío. Pa' pronto se metió los dedos pa' ver si no tenía cáncer en la próstata con los documentos del cura Hidalgo y dijo al chile yo voy a sacar mis propios documentos llamados Sentimientos de la Nación. Este carnal se inspiró en ideas innovadoras que dejó la revolución francesa. Sentimientos de la Nación es reconocido por ser el primer documento que exige la independencia de México como tal ya que Hidalgo solo quería que se aboliera la esclavitud, que el rey Fernando VII regresara al poder y que los españoles le bajaran de huevos. Así que anótale porque no voy a repetir hijo de tu puta madre, este documento se celebra el 14 de septiembre de 1813. Y pues ahí tienes al Morelos dando un golpe de autoridad con Sentimientos de la Nación expresando su sentimiento de mandar a chingar a su putísima madre al rey Fernando VII. Hasta que un día mi tío, hasta que un perro día lo atoran los puercos y valió verga. A ver joven, pásele de este lado, anda cometiendo faltas cívicas a la corona española. Te voy a pedir de favor que abordes la unidad porque te vamos a llevar ante el juez cívico para posteriormente darte tu respectivo fusilamiento como lo dicta el artículo 3 párrafo 11. Y el Morelos, a ver patrona, aguanteme las carnes, traigo un tostón, ¿cómo nos vamos a arreglar o qué? Y los puercos, yo no te estoy pidiendo nada joven, eh, al chile yo no le estoy pidiendo dinero. ¿Pero cómo con un tostón, hijo de tu puta madre? ¿Cómo un tostón no vale tu vida un tostón, mijo? Dame un 500 y vemos. Y Morelos, no hable mierdas, ¿de dónde voy a sacar un 500? Ya le dije, traigo un tostón, tire paro, yo qué poli. Y los puercos, es que ya te vieron las cámaras, hijo, yo no voy a arriesgar mi trabajo por un tostón. Con al chile si no traes el quinto, mejor te voy a pedir que abordes la unidad por las buenas o si no voy a tener que aplicar la fuerza. Y valió verga que lo suben a la patrulla, que se lo llevan a San Cristóbal y Catepec. Y un 22 de diciembre de 1815 fusilan al patrón José María Morelos y Pavón. Anota esta pendeja fecha que va a venir seguramente tu examen flaco. Y pues el que tuvo que tomar la silla del difunto José María Morelos y Pavón fue un carnal llamado Vicente Guerrero. Este tío comandó la famosa guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas no era más que una simple resistencia. Ya no eran esa bandita que se juntaba para todos los aniversarios, que pagaban las cuotas y hasta las sábanas. Eran pocos los que seguían portando con orgullo el yerco de la insurgencia. Pero del otro lado tenemos al ejército realista comandado por el don Agustín de Iturbide. Este tío si era bien sádico, si era bien carnicero, se tomaba muy en serio ese pedo de terminar con todo lo que oliera a insurgencia. Pero pues ahora que mijo, también Vicente Guerrero pues si no estaba manco, también le soltó uno que otro vergaso. Al canto de la patria es primero, Vicente Guerrero le soltó sus vergasos al ejército realista. Agustín de Iturbide le ganaba en cantidad de gente, pero Vicente Guerrero le ganaba en cantidad de huevos. Total que se armó una rivalidad pesada mi tío. Pero que Chivas América, que Barça Madrid, que Boca River, esto si era un clásico de clásicos y no mamadas. Un día el Fernando VII mientras se rascaba el culo y se olía los dedos manda a modificar la constitución de Cádiz. Estos cambios fueron para poder sacarle más provecho a Nueva España. Saqueándolo más, explotándolo más, exprimiéndolo más con todo y su gente, incluso llegando a tocar a las élites. Llegando a afectar a los guaxicans como Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide se entera de estas mamadas y dice ahora que hijos de su puta madre, así ya no me conviene. Se supone que éramos amigos. Y como le afectó a sus privilegios al hijo de su mercenaria madre, ya no le quedó de otra más que hacer las paces con los insurgentes, pasándose del otro bando. Total que la ratota esta después de haberse hecho chamarras de piel con la carne de los insurgentes, le dice a Vicente Guerrero. Sabes que mi tío, ahí estuvo, hay que unirnos, hay que independizarnos del ese Fernando VII, cara de mis huevos que se está pasando bien de verga. Y el Vicente Guerrero bien noble le dice, sí mi tío, vamos a darnos un abrazo, sí o qué. Y pues ya el Agustín de Iturbide le dice, vamos a darnos un abrazo, pues manito, y pues se dan un abrazo. Total que después de abrazarse mucho le dice uno al otro, hay que crear un documento llamado el plan de Iguala. Este plan de Iguala contenía tres garantías, la primera era que el catolicismo quedara como religión única, la segunda era que todos los mexicanos se unieran, y la tercera tener un ejército. Y como le vamos a poner a nuestro ejército del amor, y le dice el otro, ay oye si son tres garantías, por qué no le ponemos el ejército trigarante. Ay hijo de tu puta madre, eres reoccurrente, por eso somos amigos. Total, este documento queda firmado el 24 de febrero de 1821, plan de Iguala o las tres garantías, como le quieras pendejas decir. Total, Fernando VII se entera de este desmadre, pero como quería seguir viviendo a costas de Nueva España, dice, vamos a ver si chicle y pega mandamos a un virrey llamado Juan Odonojua que vaya a pararlos de culo. Pero cual mi tío, pobrecito Juan Odonojua, lo mandan todo vulnerable, todo solito a los vergasos, llegando pues que me lo paran de nalgas. A ver hijo de tu perra madre, quiero que me firmes este documento llamado los tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba eran un documento donde España reconocía la independencia de Nueva España, ahora conocida como México. Entonces se la cantan, a ver viejo pendejo, me firmas esa mamada o te violamos al Chile. Y pues pobrecito Juan Odonojua, mi hijo había llegado en buen pedo, todo buena onda y le hacen esas mamadas. Y pues ya firmando esa mierda, órale hijo de tu puta madre, de regreso a chingar a su madre a España. Así que me le vas anotando, todo esto pasó 24 de febrero de 1821. Tratados de Córdoba, total 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entra a la ciudad de México triunfante, reconociendo que la independencia de México estaba consumada.